Anda, que guay, jugar los míticos juegos de arcade. Bora. Hola mi gente, hola mi gente. Mas afinal, ¿por qué de aso cancelaron Caverna do Dragón? Pero que co... ¿Quién soy? San. ¿Dónde estás? Canal Total. Vale, me gusta la idea. Hola, mi povo y mi pova. Ah, mi Dios. Lá vem. Aclamación de la crítica. Y bien público. Bomba. Tem quebra-palma a vista aí, hein. Fala, mi povo, mi pova. Eu sou o San. E você está no Canal Total. Oh, 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 oh. Ilorionti.